La mosca. Estoy trabajando en algo que cambiará el mundo. La cambiará mucho o poco. Debe ser más específico. No se atreva a escribir esa nota. Jamás he comentado esto a ningún periodista. Pues ya se lo comentó a una periodista. Bueno, sí, en cierta forma, pero ¿qué va a pasar con su media? Consérvela como amuleto. Vine a decirle la palabra mágica. Emparedado. No estoy listo. Parece funcionar bien. Solo puedo teletransportar objetos inanimados. Creo que el mundo debe saberlo. Y yo lo publicaré. Usted lo publicará. Pero no aún. Obsérveme mi trabajo día con día y con tanto detalle como pueda. Cinco juegos de la misma ropa. Lo aprendí de Einstein. De esa forma no pierdo tiempo ni energía pensando en qué vestir. Solo uso el siguiente juego de la perchera. ¿Podríamos salir? Emparedados. No creo en ese resurgimiento con la teletransportación. Ya te dije que temo hacerlo. ¿Qué más puedo decir? ¡No quiero! ¡Eres una absurda, Pática, ¿sabes? Si eres tan cobarde para ser miembro del dúo de mi amigo, buscaré a otra persona. No sabía que tuvieras piel de princesa. Olvide decirte que también vivo con mi madre. Mamá, ya es Tawny. Hueles muy mal. Nunca he sido muy aseado. Debes ver a un médico. ¡Estás enfermo! ¡Estás celosa! Fusión. Fusión de brondol y mosca a nivel genético molecular. La computadora se confundió. No debía haber dos patrones genéticos y decidió integrarnos. Ahora soy una mezcla de brondol y mosca. Tengo miedo. Ayúdame. Ayúdame. Por favor. Iniciar secuencia de fusión. Seremos una familia única. Una familia de tres unidos en un solo cuerpo. No. No. No puedo. No puedo. No puedo. Ah, 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 ah.